Yo soy el muchacho rey Me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja me periqueando Si quieren saber que soy Pregúntenselo al tubero Yo soy el muchacho aler Mi cielo favorecido Mi cielo favorecido Con una baraja nueva Quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Es el modito de andar Es el modito de caminar Eres como la satia Tenerlo verde por fuera Y quieres que otro te troce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde No está el modito de andar No está el modito de caminar No está el modito de caminar No está el modito de caminar Y si conmigo pierde Cuando me muera Smedente el modito de caminar Y mi baraja